¡Qué emoción! Arriba, arriba, arriba el país Vamos de saber a bailar, ¿eh? Cumbia, cumbia, cumbia ¡Oh, oh, oh! Con las palmas, arriba, arriba, arriba Me grita, tus ojos me queman También el calor de tu piel Me grita, tus ojos me queman También el calor de tu piel Tu hermoso cuerpo me enloquece Y el suave aroma de tu ser Tu hermoso cuerpo me enloquece Y el suave aroma de tu ser Exótica, exótica, exótica Exótica eres mi amor 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 Arriba las palmas, eso Y con el marilazo Oh, siete lunas Muy pronto para la gente de Misiones Que vamos a estar ahí Llorando te fuiste Pero no dijiste Que era falso aquel amor Yo que te adoraba Nunca imaginaba El engaño y tu traición Llorando te fuiste Pero no dijiste Que era falso aquel amor Yo que te adoraba Nunca imaginaba El engaño y tu traición Rosa, púrpura, rosa, púrpura Marchitana Eres tú Flor de un día Flor de un día Solo eso Eres tú Rosa, púrpura, rosa, púrpura Marchitana Eres tú Flor de un día Flor de un día Solo eso Eres tú Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Yo quiero ver tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Para mi amigo Robert Oye que sabor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!